El último hit de la campaña electoral es sin duda el cepo mediático que Cristina y el quimerismo establecieron sobre Daniel Scioli, candidato más fuerte que hoy tiene el quimerismo y el que seguramente será candidato presidencial por ese espacio en 9 de agosto en las primarias y después en octubre y si hay segunda vuelta en la elección de noviembre. ¿Qué es lo que le está pidiendo Cristina a Scioli? Claramente es que no hable de 30 temas que son demasiado sensibles para el gobierno, demasiado sensibles para la presidenta, es muy fácil de adivinar, cepo al dólar, inflación, el déficit fiscal, el déficit de la balanza energética, el déficit comercial. Le piden a Daniel Scioli también que elogie y de manera contundente los programas sociales del gobierno, la Asignación Universal por Hijo, el programa Procrear, el Progresar, la distribución de computadoras gratuita en los colegios. Bueno, eso es lo que le están pidiendo. Que no se repita lo que hizo el economista que asesora a Daniel Scioli, Miguel Bain, que pidió que se termine el dólar ahorro cuando el dólar ahorro en la estrategia del ministro Axel Kicillof es el que calma a los sectores medios en esta variable tan sensible como es justamente el dólar. No es todo para Kicillof que también hasta le marca algunas declaraciones que ha hecho o hace el gobernador y en el resaltador verde le indica qué es lo que no tiene que decir, cuándo es imprudente, cuándo una frase es inconveniente. Bueno, de estas cuestiones está formada esta idea del gobierno de mantener este cepo mediático sobre el candidato más competitivo que tiene el kirchnerismo, que sin duda es Daniel Scioli. Scioli lo acepta. Lo acepta porque cree que igual va a ser presidente, que igual va a sumar los votos de Cristina más votos independientes que tiene él. Algunos otros creen que la posibilidad es que justamente pegarse demasiado a Cristina le termine quitando votos independientes y le termine quitando en definitiva la posibilidad de ser presidente el 10 de diciembre. Esto lo van a decir las próximas elecciones, mucho más que las encuestas porque ahí recién el ciudadano va a poder expresarse y va a decir qué piensa de Daniel Scioli, de Mauricio Macri, de Sergio Massa y del resto de los candidatos que están compitiendo por convertirse en el próximo presidente o presidenta, porque también está Margarita Stolbizer de los argentinos.